¡Feliz Navidad, Yosuke! ¡Feliz Navidad a ti también, Okuyasu! Como que siento que esto es un déjà vu. Que no hay yogur. Y tu siguiente línea será... ¡Feliz Navidad! No, en realidad te iba a decir dónde están los malditos cohetes. ¡Ay, Apuchi, te voy a dar mi regalo de Navidad! Ah, gracias, Dio. Al rato te doy el resto. Oye, Yotaro, ¿qué le gustaría a tu mamá de regalo esta Navidad? Deja de hablar de mi mamá, güey. De regalo de esta Navidad quisiera ser el mejor futbolista del mundo. ¡Johnny, sabes que eso es imposible, pero aún así le traje el FIFA!